Los materiales poliméricos son ampliamente utilizados en infinidad de productos que usamos en nuestro día a día, como puede ser el coche, las paredes de nuestra casa con los recubrimientos que utilizamos, los envases en los que están nuestros alimentos, pero estos productos exigen una renovación continua y, por lo tanto, los polímeros que forman parte de ellos también. Hoy en día, una de las exigencias que presentan es la sostenibilidad. Y esta sostenibilidad viene exigida por Europa desde su estrategia Green Deal y desde la sociedad que cada vez está más concienciada con el concepto de sostenibilidad y reciclabilidad. Entre las tecnologías que nos permiten obtener polímeros sostenibles se encuentran los procesos de polimerización en medio acuoso, porque estos procesos son respetuosos con el medioambiente, es decir, no emiten compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera y, por otro lado, también nos permiten sustituir parte de los monómeros procedentes del petróleo por monómeros procedentes de la biomasa. Entre los productos que podemos conseguir mediante estos procesos de polimerización, por un lado, tenemos tanto adhesivos como recubrimientos, base agua, que pueden ser biobasados o presentar distintas funcionalidades en función de los requisitos de la aplicación, como pueden ser anti-scratch o self-cleaning, y, por otro lado, también podemos obtener polímeros con funcionalidades a demanda, es decir, polímeros que, por ejemplo, tengan capacidad de ser autorreparantes o de presentar sistemas anticorrosivos. También podemos conseguir aumentar el tiempo de cadencia de las producciones de procesos de unión mediante el control de la velocidad de curado de los adhesivos o también controlar la gestión térmica en diferentes productos.